¿Qué es la población dominicana? En Nueva York, cuando se piensa que los habitantes del país, según el último censo de población y vivienda, alcanzamos cerca de los 10.7 millones, según esos datos, por supuesto. Si su diáspora tiene casi 3 millones, entonces bueno. Entonces ya somos, ¿cuánto? El 10% de la ciudad de Nueva York, vamos para el 11%, según decía el cónsul dominicano en Nueva York. Es una población bastante considerable y además... No estamos todos ubicados en Nueva York. No, por supuesto. Ahí está la mayor concentración. No, por eso decía, somos casi 3 millones, pero en Nueva York estamos casi alcanzando el millón. Entonces es una pujanza de una comunidad, que es la comunidad dominicana en Nueva York, que en 10 años ha crecido cerca de un 30%. O sea que se puede medir y se puede medir de muchas maneras en términos de la presencia de los dominicanos en Nueva York. Y un soporte económico para los dominicanos. No, sin contar... No digo para la República Dominicana. Sin contar con la... Porque esas remesas de Nueva York son las más fuertes. Claro que se hizo... Ahí es que está el problema. El aporte que ellos hacen, sin alguna compensación, pueden participar ellos en las elecciones internas. Entonces, se hizo muy presente, por supuesto, y se notó mucho precisamente en momentos de mucha dificultad que tuvimos nosotros y que tuvo el mundo. Por ejemplo, en tiempos del COVID, esas remesas. Pero esa pujanza y ese protagonismo de los dominicanos en Nueva York se expresa de muchas maneras. ¿Cuántos dominicanos están insertados, por ejemplo, a la policía? Son casi 3.500 dominicanos, 250 directores de escuelas que son dominicanos. Hay 24 jueces, hay 6 concejales dominicanos, ¿no? De esa poderosa alcaldía neoyorquina. Y todo eso es... Una comunidad pujante. Todo eso en el sector público, sí. Por eso digo, muy, muy pujante. Políticamente activo. Total y absolutamente. Por tanto, bueno, pues, esa comunidad dominicana en el exterior, pero sobre todo en Nueva York, que es donde tenemos la mayor concentración. Yo creo que es importante para nosotros, es importante dar seguimiento. Porque además también demandan algún nivel de asistencia y de acompañamiento de parte de las autoridades dominicanas. Y el contacto es necesario. Tenemos que saber qué es lo que ocurre con esa comunidad y dar un seguimiento permanente. Y todo esto lo decimos porque a partir del día de hoy y dos veces a la semana, nosotros estaremos en contacto, estaremos haciendo contacto con Eliazar Bueno. Y la comunidad dominicana en Nueva York, que nos mantendrá al tanto de qué ocurre con esos dominicanos y dominicanas. Será dos veces a la semana. Pretendíamos tenerla esta tarde. Pero bueno, vamos a ver si podemos hacer la comunicación. Pero ya ustedes saben, eso se va a hacer si no hoy, porque parece que hemos tenido algún problema de conexión. Pero en lo adelante, señores, vamos a saber qué pasa con esos dominicanos. Es decir, que a partir de hoy este equipo tiene un nuevo integrante desde la pujante diáspora de la ciudad de Nueva York. El Eliazar Bueno. Así es. Bueno, y mientras nosotros hacemos esa comunicación, dime, dime. Se me hablará algo. Estábamos hablando al comienzo del programa de la crisis que hay en Ecuador. Y hace apenas unos minutos, en vivo se vio esto. Así que cierren la puerta. Encapuchados armados con pistolas, fusiles y granadas. Ingresaron este martes en el canal de televisión TC en la ciudad de Guayaquil. Y sometieron a su personal durante una transmisión en vivo. En las imágenes en vivo se observaba varios encapuchados con armas que mantenían en el piso a los trabajadores del canal. Quienes exigían que pidan en directo a la policía que se retire del lugar. ¿Qué les parece? Tenemos esas imágenes por ahí. Están aquí en el periódico El Comercio, la vamos a poner ahora, de Ecuador y de Perú. Creo que habían secuestrado previamente a algunos agentes policiales. No, pero eso es en la cárcel. Esto es en Guayaquil, en un programa de televisión transmitiendo en tiempo real. Es lo que se está pidiendo en términos generales. Un desafío. La capital financiera. Han decretado 60 días de estado de sitio y prohibido la circulación a partir de una determinada hora precisamente porque se ha producido una rebelión y se ha escapado uno de los más peligrosos criminales, apodado Fito, que es considerado el Pablo Escobar de Ecuador. Y hay una situación altamente peligrosa, como ha reiterado en este momento entonces Federico Jovines, acaban de hacer algo altamente inusual como es el asalto a un programa de televisión y el secuestro, podemos decir secuestro, del personal periodístico presente y técnico. La verdad que el giro que ha dado Ecuador es una cosa impresionante. Y el tiempo, porque no estamos hablando de que pasó un hito, que mataron a un presidente como en Haití, que la economía se desgranó, no, no, simplemente todo se fue por el sumidero en cuatro años. Así es, se fue en cuatro años por el sumidero, después de lo que había ocurrido en Ecuador, porque la experiencia de Ecuador yo creo que es digna de mencionar y de recordar, porque ustedes recordarán que en un tiempo relativamente corto, fueron cuatro, yo creo que fueron cinco presidentes que fueron, fueron, yo llame, tumbados, cuando el loco buscarán, y tú sabes cómo lo hicieron, porque además es un pueblo con mucha determinación, y tú te encontrabas que en la confluencia de cinco esquinas en Quito, con indígenas apostados ahí, señores, ahí te tumbaron cinco presidentes, hasta que llegó Rafael Correa, en un periodo de diez años, que no podemos negar que en términos económicos, bueno, pues mantuvo niveles de estabilidad en Ecuador. Aquí está otra vez. Adicional, Graimer, adicional también, que no solamente fue en el canal de televisión, también se reporta caos en la Universidad de Guayaquil, delincuentes también regresaron a esta universidad a secuestrar personas también. Si no hay un control efectivo de las Fuerzas Armadas y la policía de ese país, evidentemente se camina una revuelta seguro, bajo una persecución de un derrocamiento seguro, que pueden ir caminándose ahí. Para los años 80, Centroamérica era el principal foco de guerra de guerrillas, en el contexto de la plena Guerra Fría, pero ahora Centroamérica tiene unos cuantos focos, puntos calientes, como es El Salvador, como es Nicaragua, como es el Ecuador en estos momentos. Es decir que, solo que ahora el punto de atención es el tema de las pandillas y la delincuencia y el narcotráfico. Ese es el tema, que antes era el foquismo, ¿verdad? Guerra de guerrillas por el tema del socialismo, y ahora es el narcotráfico, el pandillerismo y la delincuencia armada. Yo creo que sin irnos tan... Sí, Henry, ahí está el video. Lo tenemos ahí, el video, para verlo. Henry lo está colocando el video en vivo cuando fue secuestrado prácticamente el canal. El canal. El canal en vivo, ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien. Dale chance a Henry en lo que lo encarga. Tú sabes una cosa, mira, y sin irnos tan lejos a lo que pasaba aquí en los años 80, en 2019, que está bastante cerca a lo que estaba ocurriendo en América Latina, yo creo que es digno de recordar. Y que de alguna manera... Ya sí lo tenemos. Perfecto. Vámonos con esto. Para los que están en radio. Que se presume que son delincuencias, ¿qué? ¿Delincuencia común? ¿De qué estamos hablando? Bueno, eso no puede ser delincuencia común. Sí, pero no puede... O sea, ¿de qué estamos hablando en este caso? Férico, Férico. Simplemente son delincuentes. Porque no podemos... No podemos... No podemos... Ok, ok. Ivón, Ivón, el contexto es la fuga de Fito. El principal narcotraficante ecuatoriano que se ha dicho, se le ha llamado el Pablo Escobar de Ecuador. Y se produjo una revuelta en un sistema carcelario y se fugó. No. El gobierno de Ecuador ha declarado 60 días de estado de excepción, estado de sitio. Perdón, que tienen más de 10 policías secuestrados dentro del penal de la revuelta. Además. Entonces, el presidente, el gobierno de Ecuador, de Novoa, ha declarado alta peligrosidad en todo el estado de Ecuador. Y evidentemente que han atacado otros centros y lo que estamos viendo para lo que están en radio y en televisión es que entra un contingente con armas largas y semi-encapuchados y han tomado de rehén entonces a los productores televisivos y a los técnicos. Es una imagen realmente que solo tú la puedes ver de manera directa así en términos de cine. Es una imagen muy simbólica del nivel de incertidumbre que tiene que estar acabando con ese pueblo ahora. Que un grupo vaya a la televisión a tomarla. En vivo. Entonces, ¿qué respeto hay por la policía? Oye, yo me pregunto, yo me pregunto, ¿el traidor de Lenín Moreno para acá ha avanzado o ha retrocedido a Ecuador? Bueno. Pero incluso la sociedad está tan frágil. Porque ese es un traidor de la peor calaña. La sociedad ecuatoriana está tan fragmentada que hay sectores de la progresía ecuatoriana que están diciendo que todo esto está pasando como parte de una estrategia de Novoa para radicalizar la situación de seguridad para llegar al mundo bukele. O sea, déjame, por favor, pero montando con lo que dice Fafa, tú te imaginas, vamos a quitar la imagen, tú te imaginas el nivel de irrespeto o de cuestionamiento a la autoridad que se puede tener. Vamos a quitar la imagen, vamos a quitar la imagen, por favor. ¿Cómo se llama el programa? TC, el nivel de irrespeto o de cuestionamiento a la autoridad que puede tener unas personas que entren a un medio, porque tú sabes lo que va a pasar. A un canal de televisión. Cuando tú entras en un canal que tiene una puerta de entrada y una de salida, pregúntale al doctor que asaltó el Banco Progreso de la Avenida Independencia lo que pasa cuando tú te encierras con gente en un lugar. Y esa gente está dispuesta a eso. ¿Qué resolución se va a dar dentro del contexto de que está pasando simultáneamente también en un penal con militares tomados de rehenes? Bueno, complicada la situación de Ecuador, Alejandro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!